hola mi gente como están todos sean bienvenidos otra vez a un vídeo más del canal gracias mi gente por estar aquí ahora este vamos a como pueden ver aquí tenemos una máquina de lavar carpetas y lo que va a pasar ahora es que vamos a lavar esta carpeta que está bastante sucia aquí se puede ver el pasillo en la parte más sucia del pasillo pero vamos a lavar vamos a tratar de lavar a todo acá este lo vamos a mover hacia acá repito esta enorme profesión lavar carpetas pero por primera vez vamos a hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta este un saludo a todos 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 y gracias por estar viendo este vídeo no olviden de suscribirse darnos un like y compartir y por cierto esta casa es de un pariente estamos en texas dallas texas desde aquí le mandamos un cordial saludo a todos no importa donde estén entonces sin más no hablar nos vamos a tenemos un pariente benjamín acá benjamín palma y tenemos de ese lado a luis palma también un saludo a todos entonces ellos son parientes de nosotros vamos a ir lavando esta carpeta entonces como les estaba diciendo nunca lo he hecho pero compramos este este producto nomás mire una vez hacerlo y compramos este que se llama oxy dice deep carpet cleaner lo agarramos en home depot este por 14 dólares verdad más o menos entonces este vamos a a introducir acá agua con un poquito de este está diciendo aquí que dice que son onzas dice onzas por aquí leí que decía onzas pero vamos a echar dice que se limpian cuatro cuartos con este bote vamos a echar una una cantidad como de unas dos onzas aquí en este contenedor con agua caliente ya tenemos aquí el agua calientita entonces lo vamos a proseguir a echarla y eventualmente vamos a a proseguir dándole el el proceso y le vamos mostrando cómo va quedando porque como le repetimos no es esto lo que hacemos pero estamos tratando de 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 hacer de todo un poco así es que gracias mi gente proseguimos haciendo esto y espero les guste el vídeo y lo compartan a alguien que ustedes creen que le puede servir para futuros trabajos así que vamos a darle bueno y le eche más o menos por aquí así le eche por más o menos aquí así porque solamente para un cuarto dice que alcanza para cuatro cuartos o dividimos esto en cuatro partes y más o menos se calcula lo de lo de a cuatro cuartos pero vamos a echarle por aquí ya le eche y le estoy echando agua caliente como más o menos lo de unos dos tres galones y este porque no queremos que genere mucha espuma pero en caso miramos que está generando bastante espuma vamos a ahí hasta el agua si miramos que genera mucha espuma o no hace mucha entonces le agregamos más jabón pero estamos mirando estamos mirando que quede más o menos para que no cueste limpiarle al final vamos a dejarlo así y le agregamos más jabón si requiere entonces vamos a proseguir a acalarle ver cómo nos va este contenedor esta máquina la rentamos en un chip o por casualidad por 43 dólares y este contenedor va por aquí así para cachar el agua sucia que va saliendo así que vamos a proseguir a operarla a ver cómo nos va y 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 Ya, 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 ya. ¿Está mojada? Sí, un poquito. Sí, pero... ¿Ahí te lo ponemos aquí arriba? Abajo. Ahí donde está la... Ya, aquí. Chale, 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 por ahí. ¿Sabes qué? Me olvidó agitarlo. Decía que había que agitarlo. ¡Uy, uy! ¿Está abierto de arriba? Tiene un... ¿Un hueito? Sí. Ah, pues por ahí se le pone. Así. Ajá. Para cuatro cuartos dije que debe alcanzar ese. No es engrasante, vamos a tener que la honra. No, esos son buenos también. ¿Cuáles? Ok, ahí está. El de gris. Ajá. Ajá. Dos probosc zonas. En el del céu. Ajá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!